Buenas tardes a la audiencia, mi nombre es Fernanda Neira Fili, trabajo en Inta Valle Inferior de Río Negro. Quería agradecer a todos los presentes por estar en este nuevo medio para poder realizar la jornada de remolacha forrajera y la inserción en los valles de la Norpatagonia. Quería contarles que en la Estación Experimental Agropecuaria, desde el 2017, se están llevando a cabo trabajos interinstitucionales y extrarregionales a través de un convenio con la semillera de KWS, quienes son los que tenían experiencia en cuanto al desarrollo, al manejo y al pastoreo del cultivo. Esta iniciativa se dio por un viaje que realizaron productores regionales a Nueva Zelanda, acompañados por la ingeniera agrónoma Verónica Favere, de Inta Valle Medio. En esta oportunidad recorrieron por varios establecimientos, viendo los beneficios que tenía este cultivo con respecto al engorde y terminación de los animales. Esta remolacha ofrece una alternativa nutricional por su contenido alto de energía que posee la raíz y un valor considerable de proteína en las hojas. Nosotros, a la vez, en la Estación Experimental, dentro del grupo de producción y utilización de especies forrajeras, en el área de producción animal, estamos llevando a cabo ensayos experimentales en cuanto a realizar mejor conocimiento para el manejo, la fertilización, el momento de la fertilización, las fechas de siembra, la densidad, la sanidad, que realizándolo en escala predial no se podrían realizar estos detalles más minuciosamente. También, a la vez, esta ingeniera propulsó un proceso de co-innovación, donde hay productores regionales que están realizando la siembra de este cultivo a escala predial, son productores del Valle Inferior, del Valle Medio y del Corfo de Río Colorado, donde comenzaron a producir el cultivo de remolacha con el fin de cubrir los valles invernales, ya que este cultivo da la posibilidad de ser consumido desde mayo hasta agosto barra septiembre, y es un consumo a campo que se realiza con los animales, no tiene desperdicios. Y, bueno, los temas que vamos a abordar es la utilización en el pastoreo, que dará una charla en la ingeniera agrónoma Gabriela Garcilaso. A continuación, el ingeniero agrónomo Germán Cariach nos contará sobre los costos de producción y su rendimiento. Después veremos, entre charlas hay charlas, videos de experiencia de los productores locales, y nos están acompañando desde el sector privado los técnicos de KWS que vienen asesorándonos y acompañándonos en esta innovación, y que ellos hablarán sobre los rendimientos esperados, la forma de pastoreo y las perspectivas del futuro. Quería recordarles que entre charla y charla pueden realizar preguntas a través del medio del chat del YouTube, y que luego, al finalizar las jornadas, se darán a conocer algunas preguntas, otras se responderán por mail más tarde. Y, bueno, entonces ahora les cedería la palabra a la ingeniera Gabriela Garcilaso, que nos hablará de la utilización en el pastoreo y contará sobre las primeras experiencias locales en cuanto a la ganancia del peso y el consumo de la remolacha forrajera. Bueno, buenas tardes, gracias Fernanda por la presentación. Yo voy a hacerles una breve presentación con las características que hemos estado viendo del cultivo y las primeras experiencias que hemos tenido. Demoraron unos segundos en abrir la presentación porque tiene muchas fotos. Bueno, quería iniciar esta presentación mostrándoles... ¿Por qué me dice que está pausada? Disculpen, me dice que está pausada la presentación. Ahí avanza. ¿Cómo es el cultivo de remolacha? Ustedes ven que tiene una parte de follaje bien verde que emerge del suelo. Vamos a ver en algunas otras fotos la altura que pueden alcanzar esas hojas. Fíjense, como para que se vayan dando una idea a los que no lo conocen. Y esto es la misma planta, la parte que está bajo tierra. Las raíces que es lo que consumen los animales también. En esta imagen pueden ver el tamaño que pueden llegar a tener las remolachas. Fíjense, ahí arriba hay una pera, como para darnos una idea del tamaño que puede lograrse. Algo les comentó Fernanda recién, pero bueno, la siembra de la remolacha en nuestra región, en el noroeste del río Negrino y también en el sur de Buenos Aires, se realiza en los meses de septiembre, octubre. Y iniciamos con el primer riego. Y luego de seis a ocho meses se produce el desarrollo de raíz y hojas para iniciar el pastoreo entre mayo y agosto. Quería mostrarles en esta foto, es una foto del Inta Esquel, donde también se está evaluando la remolacha forrajera, para que tengamos una idea de la plasticidad que tiene en cuanto a nuestro clima. Y en esta imagen pueden ustedes mirar que el pastoreo de la remolacha, acá vemos el alambrado eléctrico, los animales van avanzando. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? ¿Me perdonás? Sí. No están pasando las diapos. Está con la portada. Bien. Vuelvo a compartir. A ver qué pasó. Sí, exacto. Es compartido, lo voy a compartir. Perdón. Yo tengo la presentación abierta, vamos a cerrarla y volver a empezar. ¿Ahí se ven las imágenes? Perfecto. Bueno, paso rapidito lo que les dije antes, estas son imágenes del cultivo. El tamaño que se puede lograr en las raíces, lo que les decía en comparación con una pera. Avísenme si se detiene otra vez. Fecha de siembra, septiembre, octubre. Ahí está debajo de la pantalla la foto de Intesquel. Y lo que les estaba diciendo que se maneja con hilo eléctrico, donde vemos que detrás del hilo, digamos, lo que los animales ya pastorearon, se aprovecha toda la planta. Planta y raíz, ¿no? Tiene un aprovechamiento muy alto. Y fíjense que se ve acá en el suelo que todavía quedan algunas raíces que están mordisqueando. Esto es parte del manejo que ahora en un ratito vamos a explicar un poquito más en profundidad. La remolacha forrajera tiene la característica de ser un alimento con mucho contenido de energía. Por eso quiero mostrarles, graficar con algo que todos conocen seguramente, que es cuando nosotros ingresamos animales bovinos a un corral de engorde con una dieta mayormente formada por grano de maíz, siempre recomendamos hacer un acostumbramiento gradual, ¿no? Pasar de un rumen que está acostumbrado a digerir pasto a un rumen que va a consumir mayor cantidad de grano. Y eso no se puede hacer de un día para el otro porque corremos el riesgo de perder animales por acidosis. Entonces se hace un acostumbramiento gradual. En el caso de la remolacha, que también es un cultivo de una dieta energética, se hace un acostumbramiento. Acá como ejemplo les muestro lo que es una planilla de transición, de acostumbramiento del sistema digestivo, donde fíjense que se empieza con medio kilo de remolacha. No es medio kilo de planta en sí, sino esto es medio kilo de materia seca. La remolacha tiene alrededor de un 15% de materia seca, o sea que en volumen es bastante, pero lo que se da de materia seca se empieza así. De a medio kilo y cada dos o tres días se va aumentando de acuerdo al consumo de los animales. Un aspecto muy importante es que a medida que aumentamos la cantidad de remolacha, a lo largo de esos 20, 25 días, a veces 30, disminuye la cantidad de heno que van recibiendo los animales, hasta a un mínimo de un kilo. Siempre consumen la remolacha y un poco de rollo para mejorar la digestión. Esta planilla está armada con el asesoramiento de los técnicos de KWS Chile que nos transmiten su experiencia. Entonces, importantísimo cuando decidimos usar remolacha para pastoreo, asesorarse, preparar a los animales para el cambio de dieta, respetar un calendario sanitario específico para este tipo de alimento, y asesorarse. Algunas fotos más quería mostrarles del cultivo, fíjense, como es solo una parte de la raíz que emerge de la tierra, pero los animales durante ese proceso de acostumbramiento a este tipo de dieta van a ir aprendiendo a sacar las raíces, a cosecharlas y a comerlas. Bueno, ahí tenemos a la señora remolacha. Una foto y otra foto de la raíz. ¿Por qué me interesa que vean este tipo de imágenes, donde se nota bien la proporción de raíz y de hoja en una planta tipo? Porque en general, estos son datos que les muestro de nuestro establecimiento, de la chacra experimental y de datos de chacras de productores, de la localidad de Viedma, la hoja forma más o menos aporta el 10-18% de la materia seca total que consumen los animales, y la raíz es la parte muy mayoritaria, cercana al 90%. Fíjense algunas características muy interesantes. En promedio, estos son, insisto, los datos de varios establecimientos y de tres años, en promedio la remolacha aporta la hoja un 17% de proteína, con mínimos y máximos, bastante dispares, porque bueno, eso depende de la sanidad un poco de las hojas, y un aporte energético intermedio. La raíz es mucho menor el contenido que tiene de proteína, pero sí tiene un aporte energético muy alto, casi el mismo aporte que tiene un grano de maíz, por eso tanta importancia ese acostumbramiento que se debe hacer previamente del sistema digestivo. Y otro dato a destacar de la planta es que tiene un bajo contenido de fibra, fíjense, aún mirando los valores máximos, el contenido de fibra es bajo, ¿y por qué esto es importante? Porque una dieta que tiene menos del 45% de fibra de detergente neutra es una dieta que sabemos que los animales lo van a digerir bien, lo van a aprovechar, y eso no va a ser una limitante para el consumo. Les hablé hace un ratito de la importancia del periodo de transición o acostumbramiento. Lo primero que se hace para entregar ese primer medio kilo que deben consumir los animales por día es cosechar manualmente las remolachas y cortarlas, entregarlas cortadas, porque es un alimento que los animales no conocen, entonces hay que llamarles la atención y lograr que empiecen a comer. Siempre el acostumbramiento, ese primer aumento de medio kilo a un kilo se hace una vez que todos los animales se están consumiendo. Lo más recomendable es cosechar las remolachas y colocarlas adentro de un comedero porque los comederos, los animales lo conocen y se van a acercar más fácilmente. Si no tenemos comederos disponibles, bueno, una estrategia puede ser colocar un poco de rollo en el piso delante del alambrado eléctrico y cortar las remolachas y dejarlas ahí porque al ser el heno, un alimento conocido, se pueden acercar. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es el pastoreo directo, que es muy sencillo, una vez que los animales están consumiendo, terminaron ese periodo de acostumbramiento, se hace el cálculo de la superficie de los metros lineales de surco que hay que darles cada día y se van abriendo todos los días franjas nuevas. Acá ven, en estas dos imágenes, no se llega a ver porque está tomada del otro lado, pero en estas dos imágenes se observa que siempre debe quedar remanente de los días anteriores. Un detalle importante, ya les comenté hace un ratito, que siempre deben tener acceso en algún momento del día a rollo de buena calidad y también conocer en lo posible la calidad de ese cultivo en cuanto a la cantidad de proteína que nos está aportando para ver si es el requerido por la categoría que estamos utilizando. Fíjense como los animales, cuando ya tienen el tope de acostumbramiento, ya están en consumo a voluntad, de todas maneras comen primero las hojas y después en los días sucesivos vuelven hacia atrás a comer las remolachas que fueron quedando. Aprenden a desenterrarlas y aprenden a comerlas, las levantan, las vuelven a tirar al piso, las van girando y lo comen. Los resultados locales. Nosotros empezamos a trabajar en 2018 en un establecimiento privado y en 2019 sumamos a la chacra experimental también en un ensayo. El promedio de días de pastoreo está entre 90 y 110 días, más los días de acostumbramiento, iniciando en mayo, junio, hasta agosto, septiembre, donde los animales salen terminados, salen a carnicería. Nosotros, la categoría con la que los hemos usado son siempre animales en terminación, tanto nosotros como los productores que nos acompañan. El peso de faena, bueno, varió en los distintos años, pero han estado entre 315 y 415, 420 kilos, con animales siempre con buen estado de terminación. Y el aumento diario de peso que hemos logrado, tanto los productores como nosotros, está entre 750 y un kilo 100 por día, porque, bueno, depende de cómo fue el uso, aprender a manejar ese remanente que les decía, que siempre tiene que haber remolachas disponibles del día anterior, eso va haciendo variar la ganancia de peso y va variando un poco, pero en promedio están ahí. Incluso si uno mira solo los resultados después del acostumbramiento, las ganancias de peso superan un kilo 100. Es decir, es un buen ritmo de engorde para lograr alta ganancia y buena terminación. Recordamos que es un alimento energético, es casi lo mismo que tenerlos encerrados en un corral con maíz. Bueno, algunos datos más de los establecimientos privados y lo que hemos tenido en INTA, fíjense la carga animal, la carga animal ha sido distinta en estos ejemplos que les muestro, porque, bueno, depende de la oferta del cultivo. El potencial de kilos de materia seca de remolacha está por arriba, incluso, bueno, este último año no les estoy presentando los datos ahí, pero ya estamos en 20.000 kilos. Después Patricio les va a explicar algunas cuestiones y también los productores que van a darnos su testimonio de cómo se va mejorando esa producción. Lo interesante son los kilos producidos por hectárea durante 120 días, ¿no? Son valores muy altos para lo que es el valle, tengamos en cuenta que los promedios regionales no superan la mayoría de las veces los 800 kilos de producción por hectárea. Para finalizar, quería mostrarles algunas fotos que son interesantes de ver cómo quedan terminadas esas medias reses. Estas son fotos de tres productores distintos, donde vemos que la terminación es muy buena, las medias reses tienen una buena cobertura de grasa, y es interesante que la industria, la calificación en los dos lugares donde se llevaron a faena, quedaron muy conformes con la terminación, incluso destacan que la terminación de esas medias reses, la grasa que posee, es una grasa blanca, perdón, una grasa como de un animal terminado en corral, en un feedlock. Entonces eso es una característica muy interesante explorar en este tipo de alimento porque nos permitiría tal vez acceso a mercados donde no se puede vender animales provenientes desde el sierre de Sacorral. Bueno, por último, parte del equipo remolachero, como decimos nosotros, a algunos productores locales y del sur de Buenos Aires, y la gente de KWS que nos acompañan. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación veremos los videos de experiencias de establecimientos regionales que están produciendo, y en esta oportunidad nos contará sobre los avances, los resultados, métodos de pastoreo, forma de utilización del cultivo, la estancia LOLEN de Coronel Suárez. Buen día, muchísimas gracias por invitarnos a participar de la jornada. Mi nombre es Guillermo Fag, de la empresa Serranía de LOLEN Sociedad Anónima. Acá estamos, esta es la LOLEN, una empresa familiar. Bueno, estamos viendo el lote de terneros de remolacha de fondo. Un poquito rápido el tema de por qué empezamos con este cultivo. A mediados del 2017, yo me enteré por comentarios de una persona, que es un profesional que estuvo viviendo en Nueva Zelanda dos años, de este cultivo, de las ventajas que le vemos para un cultivo que ofrece muchísima materia seca, una cantidad muy alta de materia seca, que se puede diferir para su pastoreo entre mediados de abril y fin de septiembre. Es la época donde menos recursos forrajeros tenemos, donde muchas veces necesitamos estar teniendo una importante cantidad de reservas con un alto costo y encerrar muchas categorías de hacienda. Como muy importante, la posibilidad de tener cultivos de una muy buena calidad, de alto rendimiento en materia seca, y con la posibilidad de tener exactamente la misma calidad del inicio del pastoreo hasta el final, con una duración de cuatro o cinco meses, para ir probando en varias categorías. Buen día, mi nombre es Emanuel Jericó, trabajo en Serranía de la Olén, en lo que es la planificación forrajera y todo lo que es manejo intensivo. Este es nuestro segundo año con la experiencia de remolacha forrajera, un primer año donde sembramos 14 hectáreas y las destinamos a vacas vacías para engorde, lo que logramos una ganancia de un kilo doscientos una vez adaptadas. Y este segundo año donde ubicamos tres categorías distintas, terneros en recría, pacas vacías para engorde y toros de descarte. Como para hablar del cultivo, hemos tenido algunas dificultades en lo que es el logro del cultivo. Luego de la siembra hemos tenido dumping off, que nos ha generado pérdidas de plántulas, alta presencia de malezas que nos afectó un poco el rendimiento y en particularmente en el segundo año una seca importante. Pero bueno, así todo hemos logrado rendimientos de entre 10.000 y 15.000 kilos de materia seca por hectárea. Esto nos permite ubicar una gran cantidad de hacienda en pocas hectáreas y con las ganancias de peso elevadas que estamos obteniendo. Otra característica de este cultivo, que demanda una medición rigurosa de la disponibilidad de materia seca, más que nada en lo que es la adaptación, y una supervisión diaria. Más allá de que es muy intensivo, con pocas personas se puede llegar a manejar una gran cantidad de animales en una superficie chica. Bueno, a futuro nosotros tenemos mucho interés en agrandar el área. Ya para este año teníamos previsto llegar a 75 hectáreas. Posiblemente no se pueda por un tema de semilla y principalmente de ricida. Pero cuando comenzamos con todo este proyecto, el objetivo en el corto plazo, después de un tiempo de adaptación, y donde KWDS, a través de Sebastián Ojeda, nos insistió mucho en empezar con poca superficie, el objetivo que veíamos en el corto plazo era llegar a las 100 hectáreas. Hoy vemos que es un cultivo muy interesante para muchas categorías, como comentó Manuel hace un rato, y categorías que podemos agregar, que pueden ser vacas en preparición, o hasta vacas en parición, más algunas recrías que tenemos de vaquillonas preñadas u otras, y nos puede permitir tener una cantidad muy grande de hacienda, una superficie muy chica, con un manejo simple, también como comentó Manuel hace un rato. Con respecto a cómo es el trabajo acá, esto es una empresa familiar, pero es una empresa que trabaja mucha gente en el campo, Manuel está a cargo de lo que es el circuito de intensivos, junto con Agustín, que está también con él, quizás no mirando la remolacha, sino otros cultivos en otra zona, pero todos aprendiendo día a día este nuevo cultivo, y viendo que es necesario mucho planificar, planificar muy bien, pero después tener la tranquilidad de seguir los consejos de nuestros asesores, a través de KWS, que son Jim Gibbs y Bernardita Saldías, y tener el apoyo permanente de KWS Argentina y KWS Chile, a través del grupo de WhatsApp, que hacen que no nos mariemos, que no cometamos errores, de los que pueden llegar a hacer fracasar un cultivo o un aprovechamiento. Bueno, ahora nos hablará el ingeniero Germán Cariak sobre si el cultivo es rentable y bajo qué condiciones. Gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca la parte de hablar un poco de los números. Así que vamos a arrancar con una pregunta que nos hacemos y que muchas veces los ingenieros agronomos usamos nuestra palabra clásica, que depende, pero vamos a tratar de poner un poco más de análisis sobre el tema, sobre si conviene o no hacer remolacha. Bueno, acá tenemos los costos directos por hectárea en que incurrimos en la estación experimental, durante el último ciclo. Todos los precios son actuales, son sin IVA, y con... se tomó la maquinaria como si fuera contratada. El antecesor de cultivo fue maíz. Bueno, para preparar el suelo se usó rastra de discos, sin ser cultivador, la siembra con una sembradora de cebolla. Bueno, después se hicieron varias aplicaciones de fertilización y pulverización. Se regó en nueve ocasiones. Se usó un 20% más de semilla para cubrirse de una posible falla en la siembra. Se fertilizó con 100 kilos de fosfato de amónico y 450 kilos de urea. Bueno, se aplicó tres veces betanal, se aplicó galán también, el lontrel, el clopililil, y se aplicó tres veces diametosamos, alandosero trina, y tres veces clopilifos. Alternativamente, estos insecticidas, dentro del cultivo y en los alrededores de cultivo para controlar la chicharrita. Y se utilizó asoxitrovina para el control de oídio, un hongo que puede afectar a la remolacha. Este costo total nos dio 116.000 pesos, o sería lo mismo, unos 1.550 dólares aproximadamente, o 1.060 kilos de carne. La mayor parte del costo está enfocada en los insumos, el 71% fue insumos, un 25% de maquinaria y un 4% de mano de obra. Nuestra perspectiva y nuestra idea es trabajar sobre las herramientas de utilizar el cultivo para poder bajar un poco la cantidad de agroquímicos que se están aplicando y lograr, sobre todo, una mejor cama de siembra y un mejor control de malezas haciéndolo mecánicamente. En eso se está trabajando con los productores, se está discutiendo con ellos cuál es el mejor marco de siembra y la mejor manera de trabajar el control de malezas de forma mecánica. Hablando de potenciales de producción, digamos, ¿a dónde podemos llegar con la producción de carne cuando utilizamos este recurso? En este cuadro, a la izquierda, tenemos el rendimiento en toneladas de materia seca y arriba la conversión en kilos de materia seca por kilo vivo. O sea, ¿cuántos kilos de materia seca remolacha necesitamos para producir un kilo vivo de carne? Y en la intersección de estas dos variables están cuánto es la producción de carne por hectárea que podemos lograr. Por ejemplo, con 20.000 kilos de materia seca de remolacha y una conversión de 9 kilos de materia seca de remolacha por kilo vivo ganado, estaríamos en 2.200 kilos de carne por hectárea. Para nuestra zona es una producción muy, muy buena. Y después entramos, podemos pensar que buenos ganaderos pueden estar en estas conversiones en 8 y en 8,5 kilos de materia seca por kilo vivo. ¿Qué quiero decir con buenos ganaderos? Bueno, ganaderos que utilizan buena genética, que tienen la sanidad controlada, que tienen los parásitos controlados, que manejan bien el pastoreo, que hacen el acostumbramiento como recomiendan los especialistas y que logran y que pueden lograr esas conversiones sobre todo en terminación. Y buenos agricultores podemos pensar en aquellos que pueden llegar a producir 25 o 30 toneladas de materia seca por hectárea. Acá tenemos alguna limitante en algunos casos de suelo, pero bueno, acá tenemos que pensar en productores que realizan, que hacen una buena cama de siembra, que eligen bien la fecha de siembra, que están atentos a las malezas, que controlan bien los insectos y que de a poco algunos productores están llegando ya a estos, no tanto de a poco, son solamente dos años de prueba, pero ya están llegando a estos niveles de producción. Y la meta serían las dos cosas, ¿no? Tener muy buenas conversiones de remolacha a carne y muy buenas producciones, muy buenos rendimientos en el cultivo. Eso nos llevaría a estos niveles de potenciales, ¿no? De 3.000, 3.100, 3.500 kilos de carne por hectárea. Que la verdad que sería un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en varias zonas, pero sobre todo en la norte. Después, un poco para hablar de cómo lo estamos viendo, cómo se ha empezado a trabajar este cultivo dentro de nuestros sistemas de producción, como les comentaba Gabriela, lo estamos usando pensando por ahora y probando en terminación de novillo. Una posibilidad en la que se puede llegar a utilizar es la típica invernada corta que decimos nosotros en nuestros valles, de entrar con terneros de unos 200 kilos a principios de octubre a pasturas de alfalfa, con una ganancia de 700 gramos diario, una ganancia relativamente conservadora de 700 gramos diario promedio, estaríamos a finales de abril de 350 kilos de ese novillo con esa palabra que a los invernadores les molesta mucho que es faltón, son animales que llegan por ahí a peso que se pueden faenar, pero que no tienen la conformación necesaria para ir a faenar. Ahí es donde empieza a jugar un rol la remolacha. Con tres meses de unos 900 gramos diarios estamos llegando a 430 kilos a finales de julio de un animal listo para faena. Obviamente esta es solo una posibilidad de la inserción del cultivo en nuestro sistema de producción. Uno podría pensar que se puede llegar a utilizar en la red cría de vacunos incluso con otra especie, con ovinos y con cerdos pero ya hay que pensar que para esas categorías se necesita un agregado de proteína porque si usted presta la atención a lo de Gabriela más o menos entre raíz y hoja anda en un 10% de proteína este cultivo o sea que prácticamente para terminación no necesitaría mucho más. Ahora si uno está pensando en una recría o en alguna otra especie ya tiene que sí pensar en un agregado de proteína. Y lo más importante de animales terminados nosotros llegaríamos a fines de julio con animales con animales terminados y listos para faer. Otra ventaja que nosotros podríamos encontrar que se trata de una ganadería pastoril saldríamos de una pastura y los animales siguen en el pastoreo tienen bienestar animal no están encerrados no están confinados y en relación a los feedlot la contaminación es menor. Quizás esto hoy no parezca muy importante pero en el futuro pueden desarrollarse nichos de mercado para estas maneras de producir. Y por último quería mostrarles una duda con respecto a qué hacemos pastoreamos remolacha o suministramos maíz. Bueno en este gráfico lo que dice fue al grano de maíz en azul está el costo por kilo de la remolacha dependiendo de los rendimientos que están en esta en esta en violeta. El grano de maíz al precio de pizarra que anda casi en 10 pesos el kilo 9,80 le saqué el costo de oportunidad que tiene la remolacha se lo podría haber sumado a la remolacha o restado al maíz es lo mismo. Pero nosotros al sembrar remolacha empezamos a inmovilizar capital en septiembre en agosto. Entonces pensando en cómo comparar el grano de maíz comprado para hacer la terminación le saqué el costo de oportunidad de la remolacha. Y eso me da un rinde de indiferencia de unas 14 toneladas de remolacha. Produciendo menos de 14 toneladas de materia seca de remolacha conviene directamente comprar el maíz al final del otoño y terminar los animales al maíz. Si nosotros empezamos a conseguir los productores empiezan a conseguir rendimientos superiores de remolacha forrajera es un cultivo que vale la pena para trabajarlo. Y la ventaja que tiene con respecto al maíz es que no hay que darlo. Es correr una vez que está el sistema instalado es correr el alambrado de la EICRE. Y bueno por mi parte muchas gracias por su atención. Bueno ahora veremos dos videos a continuación del establecimiento Rancicac Rancitata que se dedica a la producción de leche en Vierma y del establecimiento Don Antuco en Praderes. Quería avisarles que por favor pueden dejar su mail y las consultas a través del chat para que luego podamos comentar algunas al finalizar haciendo un cierre o bien más tarde nos contactaremos con ustedes para responder a aquellas que quedaron. Yo soy Jorge Nimas y soy encargado de producción de pastos de vegetal de plantaciones y alguna vez fui a Nueva Zelanda y yo usaba remolacha con muy buena actividad de conectaria. Yo soy Emilio Ferretti estoy a sacar con el área animal de la búsqueda. Este es el segundo año que hacemos remolacha en el campo remolacha forrajera. El primer año nos permitió conocer el cultivo y darnos cuenta de que realmente tiene potencial si ajustamos algunas cuestiones de manejo así que lo que hicimos en el 2019 fue cambiar algunas cuestiones una fue la distancia del tambo al lote para facilitar el manejo así que sembramos en un lote que está pegado al tambo 6 hectáreas lo hicimos en un lote que tiene mejores condiciones de suelo y se hizo en siembra directa a diferencia del primer año que fue en convencional la experiencia de este año en cuanto a resultados fue mucho mejor que el año anterior que el primer año eso se puede evaluar por el rendimiento este año nos dio 24 toneladas y el año pasado en promedio dio 12 toneladas y bueno pensando en el próximo año en la siembra del 2020 la idea es seguir capitalizando la experiencia y bueno de cara a eso vamos a hacer algunos cambios como por ejemplo sembrar en un lote en directa pero con cobertura cosa que estas 6 hectáreas que se hicieron este año no tenían porque habían estado las vacas preparto así que la cobertura era casi nula el otro cambio va a ser dar doble golpe de metanal este año se hizo en punto verde una sola aplicación el control fue prácticamente nulo así todo este año nos da 3 pesos con 80 el kilo de materia seca frente al maíz de silo que nos da 5 con 80 así que bueno estamos muy contentos con con el resultado bueno las 6 hectáreas donde teníamos donde estaba la remolacha en esa superficie tuvimos 530 vacas durante 50 días a diferencia del año pasado estas vacas estaban en ordeñe el año pasado lo habíamos probado con vacas secas y teníamos dos dos rodeos distintos un rodeo de vacas paridas de otoño principalmente pariaban en febrero marzo y algunas pocas en abril que esas vacas comían además de la remolacha los 5 kilos de la remolacha hacían doble turno de pasto y comían una ración de maíz molido en las fosas pero en líneas generales la condición corporal de las vacas mejoró respecto al año anterior y después el tema del aprovechamiento fue muy bueno comparando al año pasado también por el tema que se hizo en siembra directa mejoró el aprovechamiento no quedaban las raíces las raíces abajo digamos por ahí el año pasado se hizo un convencional y por ahí sí se notaba la diferencia que algunas raíces quedaban debajo del suelo acá estamos en la isla de Chuelo Chuel en el valle medio del río negro muy cerca de la localidad de Luis Beltrán y este es un cultivo de remolacha forrajera con un lote de terneras de unos 8 meses de edad y unos 200 210 kilos de peso vivo este lote hoy es el primer día de pastoreo vienen de otro lote hace un mes que empezaron el pastoreo el acostumbramiento y nosotros esta idea del cultivo de remolacha forrajera la trajimos de Nueva Zelanda en un viaje que hicimos con la ingeniera Verónica Favere a Nueva Zelanda del INTA Valle Medio y nos entusiasmó la idea de hacer remolacha forrajera porque le vemos varias características que le hacen un cultivo muy prometedor porque es este tiene mucho potencial de rendimiento el doble que un maíz un silo de maíz planta entera tiene más valor nutritivo que el silo tanto en energía metabolizable como en proteína también tiene la ventaja que no hace falta el pastoreo directo no hace falta cosechar y el aprovechamiento también es muy completo es muy poco el desperdicio que los animales dejan y uno se ahorra también la maquinaria para distribuir el alimento por el pastoreo directo tenemos en realidad dos lotes este año fuimos aumentando este es el tercer año que hacemos el cultivo todos los años hemos ido aumentando y tenemos dos lotes este lote de hembras y un lote de machos enteros más o menos del mismo peso y la misma edad que de unos 150 animales y tiene el cultivo no es un cultivo tiene sus aspectos que tenemos que ir ajustando no es un cultivo fácil o o hay que ajustar varias cosas sobre todo la implantación la implantación tiene sus problemas habría que tener maquinaria de siembra especial para la remolacha que no tenemos y también el tema de control de yuyos es un tema bastante complejo pero también con el asesoramiento del Inta Valle Medio estamos todos los años vamos mejorando en ese sentido pero le vemos un gran potencial a este cultivo porque tiene las conversiones son muy buenas logramos por ejemplo en los años anteriores unos 850 gramos por día de aumento de peso vivo promedio y pensamos que a futuro va a ser un un cultivo muy interesante para la ganadería de Ollemedio y de los valles del río de Río Negro bueno contamos con la presencia del sector privado de la semillera KWS en este momento nos va a hablar el señor el ingeniero Patricio Larcón que es de KWS Chile contándonos sobre las claves para la remolacha forrajera de alto rendimiento muy buenas tardes agradecido por la invitación comenzaremos a presentar la el tema las claves para un cultivo de remolacha forrajera de alto rendimiento yo llevo tres años ya asesorando introduciendo el cultivo en Argentina y hemos ido recopilando información y teniendo diferentes resultados yo les quiero hablar de toda la información que hemos adquirido y de los resultados cómo y cuáles son las claves que necesitamos para tener una remolacha de alto rendimiento que no puedo pasar la presentación ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la remolacha forrajera para alimentación podemos tener animales bovinos animales bovinos y ahí tenemos un agricultor con una remolacha remolacha forrajera tenemos que sacar altos rendimientos para que esto sea un cultivo rentable ¿Cuáles son las claves? Cada cultivo tiene sus claves la remolacha forrajera no es algo especial si es un cultivo muy intensivo no similar al maíz RR como en Argentina pero es más como una hortaliza necesita un poco más de cuidado y ese cuidado lo paga en rendimiento y en forraje el cultivo como en todo cultivo necesita una buena selección de suelo el cultivo anterior hemos visto con estos tres años de experiencia que idealmente venga de un cultivo de maíz ojalá de un suelo con cuatro años de cultivo de maíz para bajar la carga de maleza en el cultivo de remolacha no podemos tener residualidad en el suelo de algunos herbicidas de cultivos anteriores porque esto va a afectar al cultivo lo ideal es poder realizar un análisis de suelo para ver qué fertilidad tiene nuestro lote el nitrógeno el fósforo el potasio es muy importante para el cultivo igual que para todos los cultivos el pH ideal es entre 5,5 a 8,5 de pH donde en ese rango los nutrientes pueden ser muy bien absorbidos por la planta una característica especial de la remolacha es que tolera una alta conductividad eléctrica no baja sus rendimientos hasta conductividades eléctricas de 5 suelos salinos cosa que en comparación con maíz o otros cultivos con 5 de conductividad eléctrica no hay posibilidad de de otro cultivo y obviamente un buen drenaje para el cultivo mismo y para la alimentación en pastoreo en el futuro la preparación de suelo tiene que tener un laboreo primario profundo a 30 centímetros de profundidad y un buen mullido de suelo para los primeros 5 centímetros dependiendo del análisis de suelo se hace una preabonadura en la preparación de suelo antes de la siembra y hemos visto que el mejor resultado para el riego y para el cultivo es confeccionar camellones eso lo voy a hablar un poco más adelante con respecto a la siembra lo ideal es una sembradora de precisión neumática porque la semilla va localizada no se siembra a chorrillo como la alfalfa sino que va localizada utiliza siembra o sea un disco de siembra de 30 o 36 orificios de 2 a 2,1 milímetros de diámetro según sembrador en Argentina no hay sembradoras de ramolacha y hemos estado utilizando algunas sembradoras de maíz y otras sembradoras de cebolla en la zona de riego la fecha de siembra lo ideal es entre septiembre los primeros días de septiembre y a mediados de octubre mientras más temprano podamos sembrar en septiembre vamos a obtener mejores rendimientos y menos problemas con la parte fitosanitaria hemos tenido siembras incluso hasta el diciembre pero ahí ya tenemos más problemas la profundidad de siembra esta es una semilla pequeña lo ideal es que esté a un centímetro de profundidad pero podemos estar en un rango de 0,5 centímetros a 2 centímetros sobre 2 centímetros de profundidad de la semilla ya tenemos problemas en emergencia la dosis de semilla son 100.000 a 120.000 semillas por hectárea eso va dependiendo del marco de plantación que utilicemos y la fertilización hay una fertilización que va junto con la semilla que eso es muy importante porque la planta comienza a emerger y empieza a absorber inmediatamente los nutrientes que necesita en el tema de fertilización esta tabla es bien completa pero yo solamente me voy a enfocar en la parte del fósforo en suelos con 16 partes por millón mayores a 16 partes por millón necesitamos más o menos 150 unidades de P2O5 y lo otro importante acá es el boro que es un micronutriente que también necesitamos para un buen desarrollo del cultivo con respecto al riego porque estamos utilizando a millones para la siembra y riego por surco porque los primeros años hemos tenido problemas de se sembró en plano y el riego fue con suelo con láser nivelado y tuvimos riego por manto y se produjo una compactación muy fuerte y se ve en la foto inferior izquierda donde se compactó de tal manera al suelo que salían algunas plantas con la siembra en camellones y el riego por surco hay una infiltración lateral y ascendente donde las plantas no sufren esa compactación entonces la emergencia es favorable a este tipo de riego también el riego si es que queda puesta el agua en plano se aniega y se puede podrir la remolacha en cambio un surco quedaría en el surco el agua con respecto al control de maleza en Argentina no tenemos todos los herbicidas que tenemos en Chile pero si tenemos el dual non-trell y podemos utilizar betanal max pro que es una herbicida muy importante para la remolacha que eso no existe en Argentina la venta pero si nos han autorizado para el proyecto poder importar algunos litros de betanal lo ideal es aplicar un premergente que es el dual que este puede ser incorporado en el último en el último afinamiento de la cama de semilla o después de la siembra inmediatamente después de la siembra para no afectar la germinación de la semilla de remolacha después vienen tres aplicaciones de betanal aquí como ven en el en esta tabla desde cotidledón más o menos hasta segundo o cuarto par de hojas dependiendo de la temperatura de la velocidad del desarrollo del cultivo más o menos entre siete y diez días cada aplicación se utilizan cuatro litros y medio de betanal tres aplicaciones de litro y medio pero en algunos casos dividimos la primera aplicación en dos aplicaciones de 0.75 litros y hacemos cuatro aplicaciones utilizando los mismos cuatro litros y medio en la última aplicación de betanal utilizamos lontrel 130 cc y hacemos y hacemos otra aplicación después de 300 cc de lontrel y terminamos con un sello de dual para inhibir un poco la germinación de malezas de hoja angosta qué es lo esencial aquí en el control de malezas es la oportunidad la oportunidad de hacer las aplicaciones cuando cuando se necesite la aplicación en general del betanal el herbicida más importante tiene que ser en punto verde qué significa punto verde es un punto verde que uno ve en el suelo es antes de cotiledón por lo tanto la buena eficacia del herbicida o el buen control es entre punto verde y cotiledón aquí podemos ver el tractor aplicando el herbicida en la foto izquierda inferior vemos los cotiledones de la remolacha en hilera y vemos algunas malezas y en la foto derecha inferior vemos el cotiledón central de la remolacha con malezas alrededor ahí vemos la mayoría de las malezas están en cotiledón y ya emitiendo el primer par de hojas verdaderas al tener ya emisión del primer par de hojas verdaderas en la maleza ya estamos atrasados en la aplicación y obviamente el herbicida no va a hacer el control que se necesita por lo que es muy importante y es esencial hacer la aplicación entre punto verde y cotiledón en la maleza ¿para qué? para tener un cultivo limpio y para que no haya competencia de malezas estamos utilizando también incorporando el control mecánico de malezas si es que hay algún problema con la oportunidad de los herbicidas y estamos se están utilizando algunas maquinarias algunos implementos con respecto a las plagas y enfermedades hay un listado bien importante pero yo me voy a referir a tres que para mí son las más importantes que yo he visto en Argentina que es el oído que es un micelio blanco que cubre la hoja que es muy fácil de controlar a pesar de las primeras los micelios se hace una aplicación de un fungicida sistémico o azufre y se hace un control bueno si es que no se hace el control de forma oportuna tenemos pérdidas de hoja después tenemos el problema que lo nombraron unos agricultores en el video la caída de plantas o dumping off que es un complejo de hongos que ataca a la remolacha y que hace un cuello necrótico estrangula a la planta desde cotiledón hasta seis hojas puede atacar dependiendo de la época de siembra y se puede controlar a través de fungicida sistémico o se puede controlar adelantando la fecha de siembra nosotros hemos visto que en septiembre no tenemos problemas de dumping off en la remolacha pero si tenemos problemas a fines de octubre y en diciembre de noviembre que podemos tener pérdidas de cultivo de un 30 40% dependiendo de la zona en en la zona y el tema más importante que tenemos es la marchita de jamarilla que es un vector que es un virus transmitido por un vector que es un langostino que su nombre es Paratanus exitosius y este es una chicharrita que va saltando no vuela sino que salta y esta entra al cultivo inyecta el virus y la planta queda enferma y cómo se manifiesta el problema el hongo se o sea perdón el virus comienza a oxidar los gases vasculares entonces uno al principio no ve el daño cuando se ve el daño cuando la planta por temperatura tiene que empezar a absorber más agua entonces como uno tiene todos los gases vasculares útiles se empieza a deshidratar la planta empiezan a morir las hojas y la raíz comienza a ablandarse hemos tenido problemas con algunos agricultores al principio que no hicimos bien las aplicaciones que correspondían de insecticidas sistémicas tuvimos problemas de 95% de pérdida de cultivo pero estamos utilizando una nueva estrategia para controlar el paratanus que es esta que estoy mostrando que la zona donde están las plantas hace una aplicación de fungicida desde el insecticida sistémico desde cotiledón hasta fines de marzo cada 21 días y lo más importante es hacer una bordear el cultivo con una aplicación de también insecticida sistémico cada 10 días aproximadamente unos 5 o 10 metros alrededor del cultivo ahí dejamos las malezas que salgan si hay acequias con maleza no las controlamos y así la chicharrita empieza a ingresar al cultivo entra primero a la maleza que ya está aplicada al insecticida pica se alimenta y absorbe el insecticida y se enferma y muere y la que llega a entrar ya no produce el daño al cultivo como si no hubiese este borde esto nos ha permitido reducir desde el 95% de pérdida de plantas a entre un 5 y un 10% de pérdida y en algunos campos no tenemos pérdida por manchites aquí podemos ver otro tipo de enfermedades ahí podemos ver en el lado derecho la parte superior el oído tenemos también en Argentina nematodos en algunas zonas en la zona de secano hay un poco de risotonia que son enfermedades radiculares pero es más que nada lo importante lo que les estoy nombrando y otro tema importante es la fertilización de nitrógeno después de la siembra como el objetivo es tener una alta cantidad de volumen de follaje y un buen tamaño de raíz la recomendación es utilizar dosis mensuales de nitrógeno entre 30 y 40 unidades más o menos se utilizan en el periodo alrededor de 300 unidades de nitrógeno ¿para qué? para mantener siempre el follaje verde y que la planta produzca cada vez más hojas cuando hay déficit de nitrógeno la planta ¿qué comienza a hacer? comienza a traslocar los nutrientes desde la hoja a la raíz y al tener nitrógeno disponible mensualmente lo que pasa la planta no tiene que hacer esa traslocación por lo tanto la planta mantiene su follaje tal como hablaban los colegas en las hojas hay un alto porcentaje de proteína que es una proteína barata entonces al tener el nitrógeno mantenemos las hojas verdes y un buen volumen de follaje ese es el objetivo de mantener la planta que no tenga deficiencia y con respecto al boro que también lo nombré al principio este se puede usar en la preabonadura abonos que tengan boro o junto con la mezcla o fosfato diamónico o otros productos que tienen boro para evitar los problemas que tiene el déficit de boro que es el problema de corazón negro que la corona donde nacen las hojas ahí se produce una pudrición negra que puede matar la planta y en los pesiolos se empiezan a acorchar a haber cortes que también empiezan a matar hojas el objetivo de todo el manejo es tratar de tener un buen rendimiento y un buen rendimiento tanto de hojas como de como de raíces como es un cultivo nuevo en Argentina y llevamos tres años trabajando con él tenemos al inicio comenzamos con rendimientos bajos pero ya en el tercer año ya hay agricultores nuevos y agricultores antiguos que están bordeando las 30 toneladas el objetivo mío como asesor es que ya comencemos tenemos más o menos un promedio de 20 toneladas en el conjunto de agricultores que tenemos y el objetivo es ya estamos cumpliendo con algunos agricultores llegar a las 30 toneladas es el objetivo subir a 35 y ver en Argentina que tiene un buen potencial de clima donde la remolacha en el sector que estamos que es Pedro Luro Chuel Chuel Viedma es llegar a tratar de ir aumentando los potenciales porque la remolacha tiene un alto potencial porque es importante tratar de llegar al máximo potencial porque así se nos hace más barata el kilo de materia seca entonces se traduce en menor costo por kilo de carne producido por hectárea aquí tenemos algunos agricultores ahí pueden ver el potencial de algunas remolachas obviamente eso no es una remolacha promedio lo que vemos pero si observamos el potencial que hay hay remolachas ahí que estamos viendo entre 5 kilos hasta 18 kilos que es el máximo que hemos sacado que es la foto del lado derecho de la parte superior el promedio de la remolacha por hectárea es más o menos 3 o 4 kilos hay 2 kilos y medio dependiendo de la población y dependiendo también de 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 cómo estuvo el cultivo durante la temporada pero tiene un gran potencial es una muy buena alternativa para para Argentina y Argentina tiene un muy buen clima para en invierno para poder pastorear muchas gracias y gracias Fernando por la presentación bueno ahora seguimos con los videos de las experiencias de los productores con respecto a su forma de pastoreo y y ahora veremos el establecimiento La Alameda desde la localidad de Luis Beltrán la principal razón que nos impulsó hacer el cultivo es que allá por marzo de 2017 tuve la oportunidad de hacer un viaje ganadero a Nueva Zelanda organizado por distintas instituciones de la provincia de Río Negro y al tercer día de estar allá nos topamos con el cultivo en el campo de este señor Brent Fisher es un cultivo que es altamente energético principalmente aportada por la raíz puede llegar hasta 3 megacalorías por kilo de materia seca y la parte aérea de las hojas es la que nos aportaría proteína lo cual nos proporcionaría una ración bastante equilibrada que nos permitiría ganancia de peso entre 900 gramos y 1 kilo 100 por día bueno el primer año hicimos 5 hectáreas de remolacha forrajera y 2 hectáreas de remolacha azucarera ingresamos con un lote de arriba de 50 animales y acá podemos ver 16 animales que los pusimos aparte como testigo y que están pastoreando esta superficie que nos llega a una hectárea tomando este lotecito testigo de 16 animales llegó una carga animal de 25 animales por hectárea que ingresaron con 310 kilos ganaron 940 gramos por día de punta a punta y la producción de carne fue de 2.900 kilos por hectárea bueno acá vemos imágenes del segundo año la superficie fue de 6,7 hectáreas de remolacha ingresaron 215 animales de una carga animal de 32 animales por hectárea ingresaron con 258 kilos de promedio y engordaron 804 gramos por día de ganancia de peso diario y la producción de carne fue de 3.249 kilos por hectárea acá podemos ver los animales comiendo ad libitum ya en el mes de junio se puede ver fácilmente como se le tiene la oferta de un metro de frente por animal los animales comen muy cómodamente no compiten entre ellos y podemos ver el residuo que queda de remolacha lo cual sigue estimulando el consumo en cuanto a las ventajas del uso de remolacha forrajera podemos decir que es un alimento altamente energético con una alta eficiencia de cosecha de un 98% lo podemos considerar un feedlot móvil el animal o usted orina en el mismo lote las condiciones son bastante amigables en cuanto al tema de bienestar animal tenemos un gran apoyo de parte de KWS nos proporciona una alta calidad de carne es equiparable a la de feedlot y fue muy valorada por el frigorífico aprovechar los 13 años de experiencia de Nueva Zelanda y también que en Argentina contamos con ventaja climática con mayor hidrofanía con invierno más benévolos que favorecen notablemente las condiciones de pastoreo también podríamos pensar en Cuota Hilton digamos dado que no se encorda a grano y una vez logrado el cultivo es bastante rústico tolera bastante bien situaciones de estrés y también tolera bastante bien situaciones de suelos salinos por último en cuanto a lo que serían las ventajas del cultivo prácticamente no hay antecedentes del cultivo en el país está todo por experimentar sedencia de siembra fechas de siembra ambientes tolerancias plagas enfermedades es sensible a problemas de dumping off en los primeros estadios actualmente no tenemos acceso a herbicidas específicos para remolacha en el país ni tampoco contamos con sembradoras específicas para remolacha a continuación nos hablará el ingeniero Alfonso Calendari de KWS Argentina que nos contará sobre el pastoreo para las altas ganancias de peso y las perspectivas de futuras del cultivo bueno buenas tardes a todos antes que nada agradecerles a la gente de INTA por permitirnos este espacio para compartir esta información con ustedes yo voy a pensar con un poquito de historia si bien el cultivo de remolacha no solo en Argentina sino en el mundo es nuevo es un cultivo relativamente nuevo el pastoreo de la remolacha forrajera la raíz la remolacha se viene utilizando hace años hace siglos como alimento para el vacuno la diferencia con lo que estamos planteando hoy hoy en día es que se utilizó siempre como un suplemento en bajas proporciones en la antigüedad se creía que el alimento era un alimento tóxico o sea que contenía sustancias tóxicas por lo tanto en la medida que los animales consumían mayor cantidad de este alimento aumentaba la mortandad y la realidad es que el cambio o el punto de inflexión del cultivo en el mundo se logró recién en el año 2008 en Nueva Zelanda cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Lincoln lo que hizo fue identificar el problema de la mortandad de animales que venían teniendo a la medida que pastoreaban estos cultivos y identificaron el problema se dieron cuenta que realmente no era una cuestión de toxicidad de una sustancia toxica que tuviera el alimento sino que al ser un alimento altamente concentrado en energía como ya les han comentado lo que produciera básicamente acidosis perdón perdí la la presentación vuelvo a compartir bueno retomándolo disculpen los inconvenientes técnicos les comentaba que Alfonso si no se ve la presentación ah perdón no se le pasó a ver si la vuelvo la vuelvo a compartir ahí ahora ahí sí si pones ampliar presentación estaría disponible si estoy tratando de se lenteció el asunto disculpen a ver si ahora perfecto bueno buenísimo disculpen bueno retomo lo que identificaron estos investigadores de la universidad de Lincoln fue el problema de la mortandad causada por acidosis por este por este alimento altamente concentrado en energía y lo que desarrollaron fue un sistema que denominaron transición una técnica de manejo para ir incorporando la alimentación gradualmente de la remolacha y así minimizar los riesgos de acidosis esto permite lograr un consumo ad libitum llevar a un 85 90 o hasta más del 95% de la alimentación con este recurso forrajero simplemente mostrarles esta gráfica que lo que justamente grafica valga la redundancia es esta explosión que ocurrió en Nueva Zelanda a partir de la técnica esta desarrollada por la universidad de Lincoln en el 2008 no había más de 100 hectáreas de remolacha en el país y a partir de este desarrollo se incrementó exponencialmente y llega hoy en día a 65 70 mil hectáreas Nueva Zelanda es el país con mayor superficie sembrada con este cultivo y han desarrollado toda la tecnología que nosotros estamos pretendiendo aplicar en Argentina y también se está aplicando en Chile el porqué del éxito el porqué del éxito de este cultivo y esta explosión bueno básicamente por estas características diferenciales estos pilares del alimento que ahora les voy a detallar por un lado como ya hemos comentado en otras presentaciones es un cultivo de alto rendimiento es un cultivo que puede llegar a las 30 toneladas en ambientes ideales bajo riego incluso como les comentaba Patricio estamos apuntando a superar esos rendimientos les pongo ahí un rango entre 15 y 30 porque obviamente depende del manejo y del ambiente en el que estemos desarrollando el cultivo se van a dar esos rangos pero estos altos rendimientos lo que nos permiten es diluir los costos como ya han comentado anteriormente es un es un cultivo de alta inversión es un cultivo intensivo con lo cual necesitamos sí o sí obtener altos rendimientos para que se diluya el costo de la materia seca y que sea una alimentación viable el segundo pilar la segunda característica como ya les comenté es la concentración energética ya les comentó Gabriela tiene 2,9 megacalorías de energía metabolizada por kilo de materia seca es prácticamente equivalente a cualquier grano concentrado a cualquier grano de maíz o de cebada esto nos permite alcanzar producciones animales elevadas tanto en ganancias de pesos o como comentaban en LOLEN achicar superficies para maximizar el uso por superficie y la tercera el tercer pilar la tercera característica creo que es la más relevante porque cualquier alimento energético en general no tiene buenas concentraciones o buenos niveles de proteicos es justamente la concentración o el nivel de proteína cruda que tiene la planta en su totalidad el aporte básicamente de la proteína lo hacen las hojas por eso es importante lo que lo que comentaban en las anteriores presentaciones mantener un cultivo folioso para que el nivel proteico esté entre los 10 12 o hasta 14% en el total de la materia seca bueno estas tres características fundamentales sumado a que es un alimento que podemos utilizar al 90 95% hacen prácticamente la remolacha un alimento casi único simplemente para presentarlos Jim Gibbs ya los han nombrado a Jim Gibbs y a Bernadita Saldías son los investigadores de la Universidad de Lincoln de Nueva Zelanda que fueron los que les comenté desarrollaron identificaron primero el problema de la acidosis y luego desarrollaron la tecnología de la transición el manejo para que minimizar los riesgos de acidosis bueno comentarles que afortunadamente son nuestros asesores o sea la gente que más sabe de alimentación en el mundo y ellos nos asesoran en todo este proceso de esta etapa que estamos iniciando en la Argentina de exploración del cultivo era así para para resumirlo para mostrarles a mi criterio cuáles son los conceptos más relevantes o las claves para una alimentación exitosa por un lado repetirles lograr un cultivo de alto rendimiento lo que les comentaba si no tenemos si no maximizamos los rendimientos no podemos diluir los costos de alimentación el segundo punto de importancia como yo les decía tiene que ser un alimento equilibrado tiene la raíz la energía pero la proteína viene por parte de las hojas con lo cual a través de toda la tecnología de manejo que les comentó Patricio lo que tenemos que hacer es maximizar la producción de materia seca de hojas mantener esa relación del 20 o del 25% de materia seca proveniente de las hojas en el total de la planta eso nos va a asegurar la presencia de proteínas para alimentar categorías de animales que ya estén desarrollados que ya han tenido crecimiento tercer punto lo que les comenté anteriormente la transición exitosa lo habló también Gabriela es un cultivo altamente energético con lo cual hay que ser muy riguroso en transitar justamente esa transición de 20 20 y pico de días hasta llegar al consumo al médico por otro lado el manejo del suplemento como yo les decía es un alimento muy equilibrado es un alimento energético pero que tiene proteína a diferencia de la mayoría de los alimentos energéticos pero este nivel proteico alcanza a las categorías de mayor tamaño las categorías que ya han desarrollado músculo pero en el caso de las recrías en el caso de animales en crecimiento al menos de 320 350 kilos y en el caso de las vacas de tambos en lactancia es necesario un suplemento proteico por último la gestión del residuo esto que ahora voy a ver una vamos a ver una foto posteriormente nos asegura digamos mantener la disponibilidad suficiente que estamos presupuestando cuando abrimos cada una de las parcelas diarias para darles acceso a una determinada cantidad presupuestada de materia seca simplemente para graficar eso van a ver en la foto en su lado izquierdo la parcela recién abierta y los diferentes residuos que han quedado a partir de las 24 48 y 72 horas que debieran estar en esos porcentajes 25 entre 15 y 20 al segundo día tercer día entre un 10 y un 15% y ya el cuarto día el residuo tiene que ser entre el 5 y el 10% eso esa digamos ese signo visual que nosotros tenemos mirando el residuo nos permite saber si los animales están comiendo a máxima disponibilidad si les está faltando comer o si digamos tenemos que restringirlos un poco y para ir terminando la parte numérica digamos comentarles algún o mostrarles la coincidencia que tenemos en los datos en todas las experiencias que hemos logrado durante estos 3 años ya les mostraron previamente datos de ahí locales del INTA de Viedma pero en todos los los lugares en que hemos experimentado durante estos 3 años hemos tenido altas cargas fíjense estos son 2 años en un campo de praere 25 animales por hectárea 32 animales por hectárea según las categorías altas ganancias de peso promedio durante los 100-120 días de utilización del cultivo entre 800 como pueden ver acá 900 gramos de ganancia por día y elevadísimos producciones de carne por hectárea 2.900 3.200 todos esos datos son constantes en todas las experiencias o sea que el alimento realmente da sus sus frutos cuando cumplimos con todos los pasos que anteriormente les comenté y ahora sí para comentaros un poquito cuál es nuestra visión a futuro esto es un proyecto de desarrollo no estamos en una etapa comercial en la argentina todavía nos falta mucho por conocer pero sí estamos pensando en desarrollar un proyecto de mediano largo plazo para que el cultivo llegue con éxito a instalarse en los sistemas productivos argentinos simplemente les comento los objetivos generales que tenemos en esta etapa de desarrollo que es justamente lo que estamos haciendo durante estos tres años generar información local no sólo del manejo del cultivo y la alimentación sino de la estructura de costos en relación a otros cultivos que tengan importancia como proveedores de alimentos en cada una de las zonas una generada de esa información comunicarla generar reuniones este tipo de presentaciones en las cuales podemos compartir esa información y y bueno alimentar el know-how del cultivo hemos generado relaciones perdón días a campo mientras se pudo junto con nuestros colegas de KWC Chile y con Jim Gibbs y Bernadita y la idea es seguir haciéndolo en la medida que podamos y por último multiplicar y expandir esa información que estamos generando este año estamos intentando abrir un nuevo núcleo de información en una zona de secano en el sudeste de la provincia de Buenos Aires todo el corredor de la ruta 226 entre Mar del Plata y Valcarce y vamos a generar experiencias también muy puntuales en algunos ambientes en algunos sitios donde consideramos que el cultivo tiene que ser importante pero queremos conocer su adaptabilidad para terminar mostrarle y seguir ratificando algunos de los números desde que comenzamos la experiencia en el 2017 hasta hoy mostrarles cómo han evolucionado algunas de las variables y son las cosas que estamos mejorando y que tenemos que seguir mejorando para que el cultivo maximice sus rendimientos y podamos utilizarlo como realmente queremos el primer año tuvimos tres experiencias tres localidades tres sitios tres productores planteamos como comentaba Patricio una densidad objetiva de 100.000 plantas y lo que logramos fue un relativamente bajo coeficiente de logro 35.000 plantas se implantaron realmente muy por debajo de nuestras expectativas y eso arrojó resultados promedios de rendimiento relativamente bajos también por debajo de nuestras expectativas 11 toneladas en promedio de las tres localidades en la medida que como les comentaron en los videos y como comentó Patricio fuimos ajustando tecnología de cultivo logramos evolucionar y avanzar ya la campaña pasada tuvimos 12 casos y duplicamos la densidad el coeficiente de logro llegamos a las casi 60.000 plantas en promedio en esos 12 casos y eso se tradujo en un incremento sustancial de rendimiento llegando en promedio a las casi 20 toneladas si miramos el 50% de esos productores tuvieron lo ven acá no sé si se ve chiquitito pero tuvieron rendimientos de 25 28 toneladas o sea que ese incremento sustancial de rendimiento se debió a la corrección de errores de haber generado por haber generado esta información durante todos estos años bueno simplemente quería mostrarles eso disculpen la desprolegidad y la rapidez los estamos invitando a que sean partícipes de la experiencia de la remolacha muchas gracias quería recordarles que en el chat del youtube pueden dejarnos sus mails y las preguntas para que ahora en el cierre podamos responder algunas y aquellas que no alcancemos después nos pondremos en contacto a través del mail ahora voy a presentar por último al establecimiento La Amalgama de la familia Montefiore que realiza el ciclo completo con sus animales y son de la localidad de Viedma Estamos ubicados en el valle inferior del río Negro a 5 o 6 kilómetros de Viedma está en la zona de Videvi en la parcela C32 de la familia Montefiore nosotros comenzamos hace 3 años con la idea de nuestro veterinario Carlos Especiales quien había tenido la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda de ver el cultivo allá y nos trajo la idea de hacerlo también nosotros acá y nos pusimos en contacto con KWS quienes nos proveen la semilla y los conocimientos del cultivo que ellos ya tienen y conjuntamente con el INTA llevamos la experiencia a diario la llevamos adelante según nosotros vemos que es un alimento de excelente cantidad que bueno combina un buen nivel proteico como ven en las hojas y una alta concentración de energía que la tiene en la raíz nosotros lo hemos usado en estos 3 años para la terminación de los animales y vemos que es ideal en nuestra zona porque ya que cubre el bache ese bache forrajero que tenemos en el invierno y tan difícil de pasar se comienza a usarlo a fines de otoño y y eso hace que podamos tener buenos rindes en el invierno estamos hablando de una ganancia diaria de 900 kilos 100 por día con respecto a otra de las ventajas que vemos en pocas superficies tenemos un alto rendimiento tenemos mucha materia seca por hectárea en superficies reducidas así nosotros este año tenemos 1 como 2 hectáreas que pensamos terminar los animales 40 animales ingresaron con promedio 240 kilos y este calculamos que van a llegar muy bien al peso tiene también una eficiencia de aprovechamiento del 95% de los animales para ellos la verdad es que es palatable y no dejan nada en el cuadro si hay que tener en cuenta que hay que tener una buena preparación de siembra porque la cepilla es muy chica y se siembra la profundidad es de 1,5 así que es la máxima eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de la siembra tenemos como desventaja que en nuestra zona se complica para conseguir la maquinaria estamos usando las mismas sembradoras que se usan para cebolla lo que también vemos nosotros somos productores ganaderos y no tenemos tanto el manejo como un horticultor y entonces lleva aplicaciones de herbicidas en momentos muy específicos el herbicida también todavía no está en Argentina estamos haciendo todo lo que hay que hacer para poder traerlo y es muy específico de la remolacha y otro problema que tiene es tiene un vector que produce una marchitez y pérdida de plantas y bueno para ese hay que aplicar también varias veces durante el cultivo para para combatirlo tiene un periodo de acostumbramiento que hay que estar encima de los animales como como si fuera un encierre y bueno lo manejamos con eléctrico como pueden ver diariamente hay que hay que correr el eléctrico para para ir controlando también el consumo que ellos tienen ahora le cedo la palabra al licenciado Juan José Gallego que nos realizará un cierre de la jornada y también nos responderá las preguntas que fueron dejando a través del chat del youtube gracias Fer por la presentación buenas tardes a todos los oyentes felicitaciones a todos los expositores muy buenas presentaciones con muy buena información rápidamente quiero hacer un cierre muy cortito y pasar a las preguntas hay muchas preguntas que hicieron los los participantes rápidamente mencionarle que este este proyecto de trabajo que bien mencionaba Fernanda al inicio y también Alfonso es un proceso que básicamente impulsó nuestra compañera de trabajo en el INTA Verónica Fabere y en conjunto con los productores fueron los que empezaron un poco a impulsar este trabajo y a partir del impulso nos comenzamos a sumar varios en el Valle Inferior y básicamente a partir de ello Verónica empezó a liderar un poco este proceso un proceso que nosotros lo consideramos un proceso de co-innovación en el sentido de que vamos aplicando tecnología y generando la información y corrigiendo sobre la marcha con los con los mismos productores en los mismos establecimientos donde estamos trabajando y básicamente en este proceso de tres años que venimos trabajando si uno tuviera que hacer una línea en cuanto a cómo hemos evolucionado la conclusión de todos los que estamos participando es que es un proceso positivo en cuanto a la evolución que hemos tenido en este trabajo y básicamente es positivo y hemos ido mejorando año tras año porque hemos tenido las todos los participantes hemos tenido la capacidad de discutir sentarnos reunirnos en la medida de lo posible la gente de KWS ha viajado muchas veces al año con sus asesores para ayudarnos y esto es un claro ejemplo de una vinculación público-privada donde diferentes entidades del Estado en este caso el INTA las universidades el Ministerio de Producción de la provincia la parte privada en este caso la empresa KWS y los mismos productores la parte la pata fundamental de este proceso nos hemos vinculado con objetivos en comunes y en función de eso hemos avanzado de manera significativa en estos tres años creemos que tenemos que seguir mejorando y en ese camino estamos básicamente era eso contarles un poquito como se inició este trabajo agradecerles a todos los participantes a los productores que nos han enviado estos videitos la gente de Coronel Suárez de Pedro Luro la gente del Tambo de acá local a la May Gama la gente de Valle Medio con Verónica y José Murray a la cabeza también ha participado también en este proceso la gente de Esquel del experimental de Esquel también han trabajado con aprovechamiento en ovinos así que bueno es un grupo grande que estamos trabajando liderado por Verónica y bueno estamos en ese camino no les quiero robar más tiempo simplemente era contarles esto y cerrar y rápidamente paso a hacer alguna de las preguntas discúlpeme que no mire la cámara pero voy a intentar leer algunas preguntas y les pido a los a los expositores o disertantes que puedan encender su cámara porque hay muchísimas preguntas creo que vamos a estar una hora hora y media contestando las preguntas que hay a granel si te parece Patricio paso a hacerte algunas preguntas acá hay una que dice cómo afectan las heladas a la hoja y a la raíz y a ver si podés aportar en esa pregunta y la segunda pregunta es en cuanto a los requerimientos nutricionales del cultivo bueno el tema de las heladas ya cuando la planta está grande en la época de abril mayo el invierno no tiene problemas con las heladas no es que las plantas vayan a morir heladas en Alemania por ejemplo cae nieve y las hojas están debajo de la nieve así que problemas de muerte de hojas no hay importantes con problemas de heladas lo tolera muy bien y con respecto a la la segunda la segunda pregunta patricio era la parte nutricional la parte nutricional y si hay mediciones en cuanto a los requerimientos y exportaciones a ver lo que pasa que como el tiempo era limitado tampoco se podía profundizar eso si a la persona que escribió tenemos toda la información de los requerimientos nutricionales entonces vía mail se puede mandar la información pero es como un cultivo al final si tú quieres sacar 15 toneladas tú aplicas nitrógeno fósforo potasio que necesitas para 15 toneladas si quieres sacar 30 tienes que hacer mayor aporte de nutrientes eso es en todos los cultivos y la remolacha sobre todo que tiene un muy buen comportamiento yo le digo la niña bonita de los cultivos ¿por qué? porque tú mientras más cariño le des al cultivo más te va a entregar al final ¿ya? entonces más rendimiento vas a tener en Argentina tenemos clima y aportando los nutrientes que se necesitan al final podemos llegar a pasar las 30 toneladas yo trabajo en investigación o trabajo en producción así que a mí no me gusta mucho prometer muchas cosas ¿ya? pero si en Argentina si tenemos Alfonso mostraba rendimientos de 28 toneladas pero esas 28 toneladas estaban calculadas en el mes de febrero ¿ya? yo creo que hay agricultores que ya están pastoreando que deben estar superando por lo menos de los 12 3 que deben estar superando las 30 toneladas esta temporada así que es un cultivo que uno mientras más aplique más rendimiento por materia seca por hectárea vamos a obtener gracias gracias Patricio no te vayas que hay más preguntas después para vos una pregunta para Germán si querés activar el micrófono Germán y preguntan si los costos son actuales de qué momento son los costos y un poquito que expliques cómo fueron calculados con maquinaria propia maquinaria contratada los costos son actuales yo tomé todas las labores que se hicieron durante el cultivo y los insumos que se utilizaron y los valoricé todos a costo de esta semana un poco también para compararlos con el valor de la carne de este momento si bien en la experimental se usó maquinaria propia las labores las valoricé como si hubiera sido con maquinaria contratada y los precios los precios son todos de agronomías locales digamos son todos precios de agronomías de viernes bien ¿algo más Germán? no no sé si aclaré pero es un cultivo hecho bajo riego digamos por ahí creo que por ahí apareciera una pregunta si era en qué lugar estaba hecho el cultivo es un cultivo hecho bajo riego digamos en nuestra zona no tenemos otra posibilidad de producir este tipo de cultivo si no es con riego bien gracias Germán una pregunta que quizás entre Patricio y Gabi pueden pueden responder tiene que ver con el manejo sanitario de los animales antes de ingresar al pastoreo de remolacha si difiere o tiene alguna diferencia en cuanto al aspecto sanitario de los animales a corral de encierre a corral comienzo yo y Patricio vos que en realidad yo recibo las recomendaciones de ustedes pero como todos los productores de Argentina si el manejo diferencial por supuesto los animales tienen que tener la vacuna triple al día estar desparasitados en algunos casos se usa la quíntuple para enfermedades pulmonares también pero una característica especial es que tienen que estar vacunados contra el botulismo ¿no? Patricio si quieres ampliar un poquito eso y explicar el porqué como todo como este es un cultivo que hay que adaptar el rumen se utiliza dos vacunas de paraclostridium ya la primera se pone días antes de que ingresen los animales a la remolacha y la otra vacuna se coloca alrededor del mes después esto es para que ninguna ninguna no tenga ningún problema el rumen al final con el acostumbramiento por la alta cantidad de agua y alta cantidad de energía que tiene la remolacha necesitamos esta vacuna en Argentina bueno y en Chile también hemos visto que haciéndole estas dos vacunaciones no hemos tenido problemas de muerte de animales no sé si quieres agregar algo más Gabriel otra pregunta quizás para Alfonso y Patricio si la pueden responder entre los dos quizás son dos preguntas muy similares la temperatura de suelo que necesita la semilla para poder la exterminar esa es una y el requerimiento de temperatura y humedad para que el cultivo tenga un óptimo desarrollo en cuanto al mismo desarrollo del cultivo a ver la temperatura que se necesita en el suelo son alrededor de 10 grados para que la semilla comience a emerger en forma rápida en septiembre en la zona de Pedro Luro Chuele y Viedma no llegamos a los 10 grados pero si tenemos 8 grados y obviamente como en toda planta comienza a germinar pero demora más en emerger la planta la otra parte de la pregunta ¿cuál era Juan José? Tu micrófono Juan disculpa perdón perdón la otra pregunta tiene que ver con los requerimientos de temperatura y humedad para su óptimo desarrollo en cuanto al cultivo a ver temperatura la remolacha su desarrollo normal es más o menos 30 grados funciona bien 28-30 grados la planta está cómoda trabajando sobre 30 grados la planta que lo que hace con temperaturas altas que me ha tocado en Argentina en enero de repente 40 grados y se ven las hojas que se bajan como que se está deshidratando la planta hay un efecto de que las hojas cierran estomas y que lo que hace se defiende entonces en ese momento de altas temperaturas la planta no sigue creciendo si sigue creciendo cuando las temperaturas empiezan a bajar alrededor de los 30 grados y temperaturas mínimas la planta sobre los 10 grados va desarrollándose obviamente en forma lenta pero idealmente la planta está entre cómoda entre los 20 y 28 grados para su desarrollo y en emergencia como dije anteriormente es idealmente sobre los 10 grados pero también a 8 grados se puede sembrar y así evitamos los otros problemas que yo expuse en mi presentación un comentario respecto a esto último Juan José o sea evidentemente es un cultivo que se adapta muy bien a temperaturas templados o ambientes templados templados frescos que es lo que estamos explorando hoy yo les comenté en la presentación que nuestra idea para este año era incursional en un nuevo ambiente que es todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires que también es templado templado fresco digámoslo así pero vamos a probar la adaptabilidad del cultivo a ambientes de temperaturas templadas más cálidas norte de la provincia de Buenos Aires centro-sur de Santa Fe y el oeste perdón el este centro-este y parte sur de Córdoba y algo en Mendoza esa es un poco la idea para ver qué pasa con este cultivo cuando las temperaturas como decía Patricio son más elevadas así que eso eso se lo vamos a poder responder probablemente en la próxima en el próximo capítulo a fin de este año cuando tengamos ya los datos de crecimiento de este cultivo en estos ambientes si bien si Patricio el micrófono Patricio la ventaja que hay en Argentina con respecto a Chile que aquí en Chile las temperaturas bajan mucho desde fines de marzo en Argentina nos hemos encontrado que el crecimiento sigue meses de abril mayo incluso junio obviamente crece menos en el mes de junio pero podemos lograr entre abril a junio podemos lograr aumentos de rendimiento de un 20% por eso cuando se hacen las estimaciones de rendimiento del cultivo antes que ingresen los animales después hay que seguir corrigiendo ese rendimiento para poder irle dando lo que le corresponde al animal y no quedar pasados en la alimentación bien vamos a ir haciendo las últimas preguntas Ernesto Marcenaro pregunta ¿cuándo sería el primer pastoreo? es decir ¿en qué momento? y si la parte aérea tiene rebrote y existe el pastoreo en época estival contesto yo dale a ver el animal ¿cuándo empieza el pastoreo? es un alimento inverno a la superficie que tiene va a depender los días de alimentación y la cantidad de animales que pueda tener en el lote en general se acaba el pasto el forraje y ingresan a la remolacha el año hasta el año pasado generalmente entraban en abril mayo y este año hay agricultores que entraban en abril y otros entraban en junio o a mediados o a fines de mayo entonces eso depende de la necesidad del agricultor en general una tonelada de materia seca para un animal dura de alimentación entre 90 y 100 días de 100 días entonces es más o menos eso lo que tiene que tener en consideración la persona o sea el agricultor y la otra parte de la pregunta el animal que es lo que hace se enfrenta al follaje a la hoja se lo come porque eso es lo que conoce el animal conoce hojas entonces no conoce la raíz y después se empieza a comer la raíz ya si la come completamente entonces rebrote no hay porque se come la planta completa hay que hacer una diferencia importante en la alimentación que en el periodo de transición uno no va dejando residuos a diferencia de después cuando los animales ya se acostumbraban a comer los animales van dejando residuos para ir ganando el peso que se necesita optimizando el máximo de aumento de peso que ahí tenemos que ir dejando un 25% más o menos de raíces en el suelo los días anteriores para que los animales sigan comiendo hay una otra pregunta más quizás entre Alfonso y Patricio si hay alguna experiencia si ustedes tienen alguna experiencia de escultivo bajo riesgo de pivot central es decir riesgo presurizado con pivot a ver en Chile toda la remolacha azucarera está con o sea no toda pero la gran mayoría está bajo aspersión ya sea tanto pivote central como aspersión de equipos pequeños carrete no hay una o sea esos son los métodos más efectivos para hacer los riegos aquí en Chile también se usa el riego por manto pero en una poca cantidad de riego por surco en la remolacha forrajera en general en la zona sur de Chile se usa pero no no pudimos terminar la experiencia porque se llenó de maleza pero este año vamos a volver a tener experiencia sobre bajo pivote central y es es lo ideal para la planta si aumentamos obviamente el costo porque tenemos que utilizar fungicidas que no tenemos que utilizar por riego por surco o en zonas de secar pero anda muy bien la remolacha en pivote o riego por aspersión y la última pregunta para Gaby para la local una pregunta si con respecto a qué opina si se podría utilizar este cultivo en la categoría de macho entero joven o mes como lo conocemos acá qué opinión tenés sobre utilizarlo con esa categoría sí es un cultivo bueno en valle medio lo han lo han utilizado y creo que este año también lo están utilizando con esa categoría el macho entero joven es es lo mismo como les decía hoy es darles de comer es la misma dieta casi que darlo en un corral de engorde con una dieta 80-20 maíz y núcleo la ganancia de peso es alta y produce un buen engrasamiento así que sí es totalmente factible y además bueno tiene como el pastoreo es entre mayo junio hasta agosto se puede estirar hasta septiembre quedaría bien encajaría bien la fecha para que cuando llegan a faena la edad se acorde con la de esa categoría no se tienen que pasar de peso nos aseguraríamos que estén gordos para faena antes de cumplir los dos años bien no hay más preguntas sí decirles a toda la audiencia que algunas algunas preguntas en realidad hay muchas más preguntas pero se nos va el tiempo algunas preguntas van a ser respondidas vía mail por los especialistas que estuvieron disertando y simplemente para finalizar si ustedes quieren dar las últimas palabras y despedirse tienen el tiempo y desde ya gracias a todos los que nos están escuchando bueno de mi parte muchas gracias y bueno hasta la próxima quedo a disposición de cualquier pregunta por vía mail buenas noches bueno también agradecerles el tiempo de escucha el interés porque vimos que hubo muchas preguntas y recordarles que dejen el mail en estos últimos minutitos para poder responderles las preguntas que no hemos respondido y destacar que este es un trabajo de equipo entre profesionales productores empresas privadas el INTA y todos aprendemos de todos así que por eso nos pasábamos la pregunta como un ping pong porque cada uno tiene mayor conocimiento de algún tema pero todos lo compartimos y eso es súper interesante así que agradecerles especialmente a Patricio y Alfonso que nos acompañaron en esta tarde reiterar el agradecimiento de permitirnos estar integrando el espacio junto con ustedes y bueno y volver a aclarar esto de que es un cultivo hacer el INTA que es un cultivo nuevo que hay muchas respuestas que capaz que todavía no tenemos y que como les comenté es un es un proceso es un proyecto de mediano plazo con el objetivo principal de generar información para el desarrollo del cultivo en la Argentina con lo cual es un trabajo que vamos a ir desarrollando vamos a seguir desarrollando y probablemente muchas respuestas vamos a ir encontrando en este camino que estamos haciendo en conjunto y en equipo así que bueno muchísimas gracias y hasta la próxima Yo quiero dar el agradecimiento por la invitación estuvo muy bueno la comunicación y el intercambio de información y quiero reiterarles este es un cultivo que yo estoy participando desde el inicio hace tres años trabajo en investigación y veo un gran potencial para Argentina me tiene muy entusiasmado esto tienen el clima tienen el tipo de agricultores para llevar este cultivo a otra dimensión Nueva Zelanda tiene 70.000 hectáreas yo creo que en Argentina podemos superar a Nueva Zelanda si tenemos que arreglar algunas otras cosas que es el tema de herbicidas que no están inscritos en Argentina pero estamos haciendo todo el empeño posible pero ustedes tienen un clima y agricultores de muy buen nivel así que las personas que estén interesadas en unirse a este proyecto nosotros estamos limitados por ciertas acotados para poder entregar superficie pero estamos haciéndolo en forma responsable y tal como está INTA de Argentina contribuyendo a este proyecto está KWS Argentina y desde Chile está KWS Chile y lo que queremos todos es que este cultivo sea una alternativa para la zona de pastoreo de Argentina y para que les vaya bien a ustedes así que muchas gracias y que tengan una buena tarde gracias Patricio Fer cerramos yo simplemente agradecerle a todo el equipo de comunicaciones que nos hace el soporte en estas jornadas y Fer haces el cierre hacer el cierre KWS bueno yo quería agradecer a todos los oyentes a los disertantes por esta posibilidad que me dieron de participar y bueno estoy muy feliz de la cantidad de presentes que había en el YouTube y bueno acá estamos para después responder luego las preguntas que quedaron pendientes y ante cualquier duda también estoy a disposición de quien desee consultarme algo no 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 Gracias.